En el pueblo y la Mazingo, donde viven los Ortega Hay amigos y enemigos que vienen y van de afuera Hay delitos sin castigo en el estado de Puebla Luciano tomaba vino con intención de matar A Teodoro y a Urbino, los pales vino a buscar Pero después el destino, las cosas vino a cambiar En la cantina tomaban propiedad de María Ortega Los tres muy reciores amaban, apuntó de borrachera Mientras esto pasaba, Urbino salió pa' afuera Luciano con su pistola, mandó a Teodoro a la mala Y corrió pero fue en vano, porque recibió dos balas Que le disparó este Urbino, así a nadie le gana Otra Dios le dio en la cara, dejándose la sangrienta La fecha que esto pasaba, desde agosto del ochenta Mientras Urbino se ampara, sigue aumentando la cuenta